¿Qué es el Centro de Atención al Envejecimiento y Dependencia? Porque el envejecimiento es uno de los mayores retos que tenemos en la sociedad guipuzcuana. Nos estamos haciendo viejos, nos estamos haciendo mayores. Ya el diputado general ha hablado esta mañana y ha dado cuenta de algunos de los datos. Yo voy a señalar también en relación a ellos dos datos más. Las personas mayores de 80 años ya superan los 49.000 y este dato es el doble del que teníamos en el año 2000. Y en el 2026 serán 56.000 las personas, es decir, casi 7.000 personas más de las que tenemos hoy en día. Para que nos hagamos idea de estas cifras, es aproximadamente el número de habitantes que tiene en estos momentos Urrechu. Tenemos, por tanto, una calidad de vida y una esperanza de vida altas. Es casi comparable al que tienen también otros países avanzados como el nuestro. Pero nosotros no estamos enfrentándonos a esta cuestión como si fuera un problema, sino más bien como un auténtico reto. Un reto porque tenemos nuevas tecnologías, tenemos todo un tejido, un sector asociativo fuerte, muy activo y emprendedor que ha acertado, además, en muchas de las cuestiones que se han planteado en relación a este tema anteriormente. Tenemos, además, también unas políticas sociales ya consolidadas, avanzadas, punteras. No tenemos por qué envidiar, en muchos casos, a las políticas sociales que se están desarrollando también en el norte de Europa. En definitiva, tenemos un ecosistema ideal para profundizar e innovar en el cuidado de nuestros mayores. Por tanto, este centro de referencia y polo de innovación, fundamentalmente está centrado en cómo podemos mejorar la atención a las personas que viven con nosotros en nuestras propias casas, a esas personas mayores también que, en algún caso, están viviendo ya, en muchos casos, de manera sola o solitaria. Por tanto, nos va a permitir investigar en este polo cómo podemos atender y mejorar esa atención personalizada que estamos ofreciendo, profundizando en la atención sociosanitaria y que, además, también en este nuevo polo, emprendan, nazcan nuevos proyectos económicos asociados al envejecimiento. Y siguiendo con la cuestión de nuestros mayores, de nuestros aitonamonas, cuando se les ha preguntado a ellos, el 80% de esas personas nos dicen que quieren ser atendidas, cuidadas en su domicilio, en su casa. Cuidar a las personas en su entorno para fomentar su autonomía, su autonomía personal y, en definitiva, su dignidad. Muchos de los diputados y diputadas venimos de la mejor escuela, que es el ayuntamiento, los ayuntamientos. Y a mí, yo, de los 13 años que he vivido en el ayuntamiento de Zaroff, y digo vivir porque metíamos muchas horas, una de las cosas que recuerdo es la felicidad que supuso el que yo pudiera ayudar en un momento determinado a unos aitonamonas muy dependientes a cambiar la bañera por la taza de ducha. No hice nada especial más que ayudarles a tramitar, a gestionar esa ayuda. No solamente mejoraron, por supuesto, en comodidad y en salud, sino la felicidad que supuso ese gran cambio. Por tanto, nosotros seguimos comprometidos con esta cuestión, con las ayudas económicas, con la profesionalización de los cuidadores, tal y como anunció recientemente la diputada Maite Peña. Hemos incrementado en más de 3,5 millones las ayudas que estamos prestando. Aquí también me gustaría dar un dato. Son 16.000 las personas que reciben algún tipo de ayuda. Por tanto, queremos insistir, cuando estamos hablando de la dependencia, de la diversidad funcional, que nuestra prioridad es la de seguir reforzando la atención en el domicilio, en las casas. Por tanto, para ello va a ser importantísimo que vayamos avanzando, que vayamos conociendo cómo podemos aplicar las nuevas tecnologías o los soportes tecnológicos en este cuidado, que cambiemos también los métodos de trabajo. Y cuando hablamos también de las personas, otro de los retos que tenemos son los menores desprotegidos. Guipúzcoa, tal como se ha comentado anteriormente, es una sociedad acogedora que no quiere dejar a nadie atrás, que atiende especialmente a las personas más vulnerables, más desprotegidas. Hoy es el día que la diputación atiende o que bajo la tutela de la diputación se atienden, se cuidan a 700 menores. 700 menores que muchos han nacido aquí, no pensemos que son todos de fuera. La gran mayoría son nacidos aquí, 700, que se acoge, se atiende en centros y también, como no, en familias. Que han vivido situaciones complejas, han tenido importantes conflictos familiares, algunos tienen problemas de salud mental, ligados a la salud mental, otros derivados por el consumo de drogas. Vimos una sociedad moderna, avanzada. Este tipo de problemas, cada vez ya son más presentes entre nosotros, es una realidad, por tanto, que no podemos obviar. Y menos aún en una sociedad en la que los lazos familiares se van también debilitando. Por tanto, es imprescindible que también atajemos esta cuestión. Y por eso hemos puesto en marcha un proyecto experimental, un proyecto para apoyar a estos jóvenes en esa transición de la adolescencia a la vida joven-adulta. Por tanto, no se trata de darles una oportunidad, habrá que darles cuantas oportunidades necesiten, cuantas oportunidades nos han brindado al resto de las personas. Y también siguiendo en esta sociedad, que en algún caso es más individualizada, que existen, por tanto, problemas muy importantes, es verdad que en ocasiones no conocemos quién vive en el tercer o cuarto piso, en el quinto piso, que a veces es una realidad con la que nos vamos encontrando. Empieza a ser también noticia que de repente en una comunidad alguien ha muerto y se han enterado cuando han pasado un par de días. Es una realidad, por tanto, también que ha llegado. Somos una sociedad moderna, avanzada, donde también tenemos este tipo de problemas. Para ello, para atajar también este problema en un territorio donde lo colectivo, la pertenencia a la comunidad sigue siendo un pilar fundamental, un pilar importante del que nos sentimos orgullosos y queremos seguir, además, siéndolo, tenemos que experimentar, tenemos que poner en marcha nuevos proyectos. Y de aquí va Bici Lagún Sarea. Ayer mismo, cuando hablaba con uno de los ponentes, me recordaba que en Finlandia los carteros, además de repartir cartas, también tienen un compromiso de saber si en el tercer o cuarto piso haya o no carta, la persona que está viviendo allí está bien cuidada, si vive, si tiene algún problema, cómo se le puede ayudar. Por tanto, Bici Lagún Sarea es más o menos lo mismo. La función que hace ese cartero en Finlandia lo podemos hacer también otros aquí. Otros aquí, cada uno dedicando una parte de su tiempo a reforzar esa comunidad. Es un proyecto, por tanto, experimental de voluntariado de proximidad, lo hemos llamado. Consiste en ir creando esa red solidaria en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en las ciudades también en donde vivimos, en el que todos hagamos algo en nuestra rutina diaria y fundamentalmente dirigido al cuidado de tres colectivos que también son los más vulnerables o los que más atención necesitan. Personas mayores, personas o menores, en este caso, en riesgos de exclusión y personas dependientes. En esta sociedad que estamos, entre todos, también definiendo, se habla mucho de la conciliación, de la igualdad, de la corresponsabilidad. Todos estamos, seguramente en esta sala, todos estamos de acuerdo y realmente estamos convencidos de que tenemos que seguir apostando verdaderamente por actitudes, valores, políticas que profundicen en la igualdad. Pero qué difícil es, a veces, luego, con los hechos, llegar a conseguir buenas prácticas. Bueno, es un dato que por la mañana también el diputado general ya ha explicado y, además, es una constante en todas las visitas que estamos realizando desde la Diputación a muchas empresas para conocer in situ cuáles son esas políticas verdaderas, esos hechos tangibles que, de verdad, están profundizando en la verdadera igualdad y en la conciliación. Por tanto, insistimos que es una cuestión clave y por eso también estamos experimentando. conciliar para cuidar a los más chiquis de la casa, para cuidar a nuestros aitonas, a monas, pero también para conciliar, para poder practicar deporte, para seguir formándonos como personas, en definitiva, para crecer también como personas y como sociedad. Que eso, a su vez, también va a generar un mayor, para empezar, una felicidad. Vamos a ser mejores personas, pero también, además, va a generar un mayor rendimiento en el puesto de trabajo y eso también, por derivada, va a tener también una mayor o mejor competitividad del mundo en las empresas. Y hablando de las empresas, participación de las personas, de los trabajadores y trabajadoras en la gestión de las empresas. Hemos visto también, y es una de las recetas que hemos aprendido cuando hemos salido, cuando estamos saliendo de la crisis económica. Las empresas que más rápido han salido, las empresas que más fortalecidas han salido es aquellas en las que en la gestión ya estaban involucrados los trabajadores y trabajadoras junto al empresariado ante o con el empresario o empresaria. Cuando se ha trabajado en grupo, en colectivo, cuando ha habido una mayor participación es cuando salimos más rápidos y más fortalecidos. Por tanto, frente a ese viejo esquema que apuesta por la conflictividad laboral creemos, de verdad, que el nuevo papel es de esa patronal y de esos trabajadores que apuesten por la colaboración y por la experimentación también en la gestión de las empresas. Es importante. Ya hemos visto esta mañana que ya hay 20 empresas que están apostando por esas prácticas, por intentar detallar, de intentar imaginar qué nuevas iniciativas puede haber en el mundo de la empresa para que también la participación de los trabajadores se vaya incrementando. Porque además necesitamos empresas que sean eficaces, que sean competitivas y para ello entendemos que una mayor implicación, personas comprometidas, involucrando en la gestión vamos a conseguir. Y ligado a esto, no olvidemos también que hay importantes retos. Tenemos que muchas empresas, sus centros de decisión sigan manteniéndose aquí y que mucho del tejido económico está basado en las pymes. Por tanto, si queremos que los centros de decisión sigan en Guipúzcoa, que favorezcamos entre todos el relevo generacional en la gestión de las empresas, es importante que de verdad creamos en esta nueva manera de gestionar las empresas. Y aquí también quiero dar un dato. En los últimos cinco años, 500 trabajadores de 16 empresas ya han entrado en el capital de la compañía. Y estamos experimentando también en Guipúzcoa, cuando estamos visitando, cómo el nuevo talento, las nuevas ideas van también por aquí. Antes hablaba del modelo de FQM, los criterios de calidad. Hemos también observado, y nos han dicho también los ponentes, esos grupos que se van creando y se van destruyendo en la medida en que van saliendo nuevas empresas o se ponen en marcha nuevas startups. Bueno, se trata de eso, de que, insisto, los nuevos emprendedores, los empresarios y empresarias puedan también trabajar conjuntamente con los trabajadores y trabajadoras. Y, por eso, los empresarios de la comunidad, según berria oronan izan dako topaketa batean, ¿está? Eta gainera topaketa hortan beste datu bat ematen zan, eta zan eguneko hiruro eta marrek ez zaukatela, en perso haietan ez zaukatela eniungo pertsonalik horri aurre egiteko. Beraz, haulezia edo reto bat dugu gure artean, nola egin, nola saiestu atakioiek, nola prestatu gure jendea baita, ba, ziber erazo hoiei aurre egiteko. Beraz, oso larria den kasu batzutan, asko kezkatzen gaituen kontua izanik, guk garbi dugu ziber segurtasunaren arloan zentro aurreratu bat eraiki behar dugula gipuzkoan, enpresarekin, ekonomiarekin lotuta. Lau punto zero industriali lotuta, bereziki. Makina erremientaren sektorean beharrezkoa den zentro bat eraikiko dugu, eta mindikan gutxira hainuak emango du horren berri horrengo gunetan, nune kiko den zer nolako funtzioak izango duen, baina oso garbi dugu ekonomiarekin eta enpresarekin lotutako zentro bat izango dugula. Eta hori eraikuntzei begira, baina formakuntzanen ere ari gara. Eta azte honetan bertan gainera master bat ere asidu bere ikasturtea. Mondragón urugu etxetatarekin, master bat jarri dugu baita abian, ba, enpresak zentitzen abaritzen duten formakuntza esa hori saiesteko. Eta ari gara baita etorkizunera begira jende berri bat ere formatzen ziber segurtasunari aurregiteko. Eta esan delen haulezi bat dala eta momentu enten haulezi bat dugula gure enpresa askotan. Baina esan barataka baita sektore honetan gipuzkoan badaude labaita enpresa punteroak. Eta hori ekin ari gara labaita zentro berri hau definitzen. Beraz, hau ere, elkar lanean eraikiko dugun. Bueno, horren arte, ekonomia, lana, gizate politikak izan ditut izpidem. Baina, ezin dugu ahaztu eta lehen ore deniseke aipatu zein garantzia dukan kulturak. Kulturak gizakion bizimuduen garantzitaz ez dut ahaztu naiz. Beraz, gure kultura, gure izkuntza, nortasuna eta baloreak etorkizuna eraikitzeko onarrizko kontuak dira. Lana besak ere izango dira, nola ez. Eta gaur ikusi bezterik ez daukagu, kongreson tan bertan ere ikusentzunezkoak zein nolako garantzia dute. Hau guztia lantzeko ikusentzunezko edukeak sortzeko faktoria bat sortu nahi dugu tabakareran, hemen txe bertan. Hemen nahi dugu kultura sortzaile eta erailen arteko sinergiak sortzen den gune faktoria bat abian jarri. Nik hor lako tabaketan, ben bairo goetan naipatzen dut, ba loreak bezalako pelikulak, iaia Oskarra irabasten duten pelikuloiek, edo biartik aurrera ere ikusteko handia pelikula ikusteko aukera izan gundugunok, hemen egindakoak, gure balorekin, euskeraz, hor lako produktuak berberrezkoak ditugula. Baina basa mortuan tarteka oasiren bat ez dugu izatea bi ededu hauek, loreak edo handia pelikulak. Nei dugu benetan, ekoizpenaren ikuspuntutik, kultura ikuspuntutik, ikusentzunezkoak, euskeraz, ekoiztea. Eta etorkizuna, gure kulturaren etorkizuna, gure izkuntzaren euskeraren etorkizuna ere, ekoizpenari lotuta dago. Eta beraz, faktori horrek izoizko garrantzia izango du baita nola ez tabakarera aurrera eramango duguna. Gastronomia. Gastronomia beste proiektu guretzako garrantzizkoa. Garbi dago, gipuzkoan, zehazki gastronomian esparruko erreferente bat garela. Zukadario onak ditugu, baina ekoizteleak ere onak ditugu erreferentzizkoak, elikadura enpresak ere bai. Formakuntzan ere, Baskulianicenter amentsu dugu, gipuzkoan. Bueno, hoi guztiak kontuan hartuz, ulertzen dugu gastronomiari ide bereberziko bultzada babesa eman behar diogula. Eta amen ere, neko gonuke nazio temalian orain arte lortutako lidergori mantentzea. Proiektu berriak abian jarriz. Eta hoek bali madira gure proiektu estrategikoak, eksperimentatzen ari garenak, ba nola ez, gipuzkoako fura dundia eta hemen zaudeten eragile askorekin, jarri dugu baita abian gure ideien laboratorian, gipuzkoa lapizeneko idei laboratorio hortan ere, jarri dutugu beste proiektu berritzaile batzuk ere, abian edo martxan. Guk deialdireki bat jarri ganoen abian eta gonbiatu genituen, ba gipuzkoako elkarte, enpresa, udal, fundazio, garapen agentziei, gonbi dapen bat luzatu genien, deialdi bate eginez. Eta esan genien, haizue, zuek zuen elkarte barruan, zuen erakunde barruan, zein nolako idei gogoeta egiten dituzue, ba berrikuntza sozialaren inguruan, ekonomian inguruan, gobernantza, teknologian, gai horien inguruan, zuek ze berrikuntza, ze gogoeta egiten dituzue. Eta ja, dagoeneko ari dira, abian, ba, eksperimentatzen eta proiektu berriak abian jartzen. Oita mabost, proiektu daude momentu honetan. Honet horre horretik, arrepaso txiki bat eginez, nik gaur iruaipatuko ditut. Ba, niretzako gegarriak edo, ba, nabarmendu nahiko nituzkeenak. Donostiako, ospitala eta lekaezek adibidez, etxeko arretaredu berri bat ari dira diseinatzen eta implementatzen. Edo, de behezak, berroita marurtetik gorakoen langabezia haintzat hartuta, zein nolako egorretan dauden pertsonialiek haintzate hartuta, debabarrenean eta debagoienean, elduentzako eziketa eta enplegu sare bat ari dira diseinatzen. Eta proiektu hoien artean ere, beste bat, nehi degarria egin zaidana, baina izugarri guztatu zait, behar bada irakasle naizelako, gure ikastolata ikastetxetan ere, gure txikiekin, gure nerabekin, ari dira dagoeneko etorkizunako ideiak eta planteamentuak eta gogoeta guztioiek, ja guri elarasteko nahi ean, ari dira bide bat jorratzen. Eta ikastetxekin eta ikastolako irakasleekin azarotike aurrera ere, jarriku dugu abian, ba formakuntzako topaketa batzuk. Beraiek ere, kaso askotan esan digute, galduta daudela. Teknologiak izu eizko impactua izan duela, lehenu haipatu izuten bezala maien guruan, izu eizko eizko daudela, impactua izan dutela eskuntza sisteman, eta ja, ez dakitela bereiek ere, zein nolako kompendenziak behar dituzten bereiek irakasle bezala, zein nolako kompendenziak beharko dituzten gure ikastleek, eta urrengo, ba, langileek empersetan, edo kasu, gipozako foru aldundia. Beraz, amaitzearen, nink esango nuke, inoarek ez dezala, ninkusetia da gueneko garbi gelitu dela, inoarek ez dezala pentsatu, etorkizuna, gipuzko argustion etorkizuna, aldundia bakarrik definituko duela. Imposible da, ezin du, eta denon parte hartzea ezinbestekoa da. Denon ezagutza, talentua, komprenzua, ilusioa esango nuke, behar beharrezkoa da, ezinbestekoa. Eta hori guztia behar dugu, ba, ja, bai denizek eta bai, ninauk gobernuko kideen izenean, definituko proiektu estrategikoak eta eskuartean ditugun proiektu guztiopek garatzeko. Baina, nink esango nuke, gipuzkoan bizi izan dugunak, bizita gainera, eta oiek ere kontuan izan da, denon apostu bat ere izan behar duela. Baten da bestetik, ikasteko, beraz, gure artean ikasteko, elkarlanean, aritzeko, eksperimentatzeko. Edo gure ikastuetako txiki hoiekin ere, ba, etorkizuna, marrazteko irudikatzeko. Batzutan asmatuko dugu, eta beste batzuetan kale egin godu. Horire, garbi dago. Baina, ziur naiz, garai berri hauetan, denbora berri hauetan, erantzunak behar dugun, denbora berri honetan, behar beharrezkoa dela, denok benetan apostu berdina egitea, denok bat egitea alegin honetan. Ezkar ikasteko.